¡Hola amigos! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo algo diferente. Les quiero compartir dos viajes que hice hace unas semanitas. El primero que les voy a mostrar es a Tepoztlán. La verdad nunca había ido y siempre había creído ir porque se veía muchas fotos y se me hacía demasiado cool. Creo que es mucho mi estilo así que por fin se me hizo. Fui con mi novio y les comparto unas pequeñas imágenes. Llegamos un sábado en la mañana así que lo primero que hicimos fue ir a desayunar a este restaurante que es muy conocido ahí y se llaman Los Colorines. La comida está súper rica y el lugar está muy bien adaptado. En este lugar venden demasiadas cosas típicas mexicanas y la verdad se los recomiendo demasiado. No saben, se puede hacer nada. No saben, se puede hacer nada. No saben, se puede hacer nada. La verdad a mí me encanta mucho ir a los mercaditos, ver las artesanías, la ropa y fue lo que estuvimos haciendo. También hay una platita que estaba muy muy padre, estaba muy colorida y bebían bebidas y estaba muy bien. Verde. Verde. ¿Qué siente usted? Nos decidimos quedar en esta cabañita que la verdad estaba increíble y me gustó demasiado todo. No me acuerdo muy bien de cuál era el nombre pero aquí se los dejo en las imágenes. El otro día decidimos subir el teposteco y mi gran error fue traer changlas así que muy valiente yo subí el teposteco con changlas y al final lo logré. Pero fue algo complicado la bajada porque me resalabas cada rato. Está muy cansado la verdad pero creo que es una experiencia muy padre y que la compartas con la persona que quieres creo que es lo mejor de todo. Ay no me voy a pasar esto. ¿Qué es? No, 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 no. ¿Qué es mi papá? No. No, no, no. No, 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 no. Qué precioso. Sí, este va a ser. Bueno y este segundo viaje Voy a sacar las montanas Jamás había ido ahí Jamás había visto fotos de este lugar Entonces fue una experiencia diferente Y sin duda estuvo increíble Gracias por ver el video Gracias Así que en la noche fuimos al centro de Zacatlán Y también porque estaba la feria sin mano Creo que es feria de la costera Y había demasiadas personas Porque les encontré Quiero mostrarles Estaban hechas de nuevo Y creo que es un icónico de su lugar No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es algo que en verdad está muy lindo y cada una de estas imágenes cuenta una historia que es lo mejor de todo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.